Su mensaje de 28 de julio ha de ser un mensaje donde no haya sorpresas. ¿Qué reflexión, qué comentario le merece? No entiendo la entrevista, no entiendo la lógica de la entrevista. Una persona con las características del presidente de la república, que es de poco hablar, que es de no dar entrevistas, tendría que tener una buena razón para dar una entrevista 20 días antes de un mensaje presidencial. Y creo que de lo que he escuchado no hay nada que no pueda haber dicho mejor y con mucha más contundencia en mucho menos tiempo y sostenido en datos ciertos el 28 de julio. Entonces, cuando tú adelantas con una entrevista de esta naturaleza, un discurso presidencial, tendría que tener un móvil. Y yo entiendo que podrían haber sido perfectamente justificados, por ejemplo, bajar la atención para las marchas del 27 y 28 de julio en dos temas puntuales, la ley universitaria y la ley de servicio civil, que requiere respuestas. Él mismo lo señaló, ha habido una falta de manejo respecto del tema y está abierto el diálogo con los gremios. Primero, que el diálogo es previo. Segundo, que la forma en que esta norma se aprueba finalmente generó una serie de suspicacias innecesarias y hubo una falta de manejo de parte de los miembros del oficialismo y de los ministros para la difusión de una norma que es esencialmente buena, pero que tiene algunas preocupaciones legítimas de parte de los empleados públicos. Como por ejemplo, ¿cómo hago para asegurar que esto no se cope, que esto no sirva para copar por parte de este gobierno o de cualquiera el sector público? Entonces, todos queremos un mejor servicio público. ¿Por qué no se aprovechó en señalar en qué medida esto nos va a garantizar ese mejor servicio público? Yo creo que la meritocracia es algo que debiéramos de haberle dicho, no solamente al ciudadano que es trabajador público, sino también al ciudadano que sufre al recibir el servicio público, por ejemplo, en una municipalidad, por ejemplo, en un ministerio. Creo que ha habido una oportunidad valiosa que el presidente de la República ha perdido con una entrevista de casi una hora a nivel nacional en la que se ha podido resolver el problema de los universitarios dándoles respuestas y garantizando que como presidente observaría una norma que violara cualquiera de los derechos constitucionales que se contemplan y que se preocupan o que se presume podrían ser vulnerados. Eso como una descripción general de lo que esperé que no encontré en el mensaje. Y ya yendo a los puntos específicos, me preocupa la falta de una información clara en materia de seguridad ciudadana. Congresista, en nuestros estudios, nuestro colega Ricardo Gómez también le va a formular algunas interrogantes. Y ahí está. Sí. ¿Cómo está, Ricardo? Congresista. Además de esos dos temas, el presidente de la República ha anunciado que no toca su gabinete en lo fundamental. Entendemos, de pronto viene un cambio menor y que tampoco va a tener grandes sorpresas. Pero en lo que sí, de pronto ha señalado algo con firmeza, es en relación al Tribunal Constitucional. Está de acuerdo con los cambios que se tienen que hacer y que está llevando a cabo lo que concierne al nombramiento de nuevos miembros el Parlamento Nacional, es el papel del Congreso. Pero, por ejemplo, ha dicho que el Tribunal Constitucional, los miembros que están de salida, ya no deben revisar temas fundamentales. Él mencionó el tema de los bonos de la reforma agraria, pero hay otros temas también que pueden o van a llegar. Mira, en realidad yo creo que faltó firmeza en todo su discurso. Cuando él ha dicho que no van a haber modificaciones en el gabinete, terminó la frase diciendo, podría haber. O sea, en realidad hay o no hay. Es verdad que podría haber un hecho nuevo en los próximos 20 días antes del mensaje presidencial que podrían cambiar una decisión, pero ¿cuál es la decisión hoy? Eso es un tema que no queda claro, ¿no? Y en el tema que mencionas del Tribunal Constitucional, creo que es injerencia. Y que si no, cuando no me gusta que no hayamos cumplido como Congreso en nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, no le puedes pedir a un tribunal que deje de operar. Porque con esa lógica, hace dos años no habríamos tenido ningún fallo en ningún tema. Lo que hay que hacer es invitar a los miembros de la mayoría oficialista y no olvidar que han habido dos presidentes de su partido a buscar los consensos todo el tiempo que sea necesario para lograr cubrir esas plazas. O en todo caso, aplantear una modificación en la forma de la elección. Gracias, congresista. Gracias a Carlos Alvarado también. Nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa para actualizar información. Vamos al gran resumen de la hora. Los titulares aquí en RPP. Y luego volvemos para conversar todavía con el congresista Carlos Bruss, que está con nosotros en la línea todavía, y con los congresistas Luz Salgado, Jaime Delgado, y Javier Velázquez también del Partido Aprista. Con eso volvemos en un momento. Nada más. Cada segundo, minuto a minuto, la fuerza periodística más grande del país trabaja para...